¿Cómo puedo tener éxito en mi carrera de pianista? Este es el tema del video de hoy en mi serie Consejos sobre la práctica para alumnos de piano. Es una pregunta difícil de contestar porque hay muchos factores que influyen. De todos modos, yo concibo tres etapas en la formación de un joven pianista. Y quiero compartir con ustedes mis ideas de los diferentes aspectos de cada una de estas etapas. La primera es una formación pianística completa y eso comienza lo antes posible. Eso significa una buena lectura a primera vista, una buena técnica de memorización, una técnica pianística sólida que nos permita tocar las piezas con facilidad y con precisión y con limpieza. También significa un hábito de práctica diaria eficiente que nos permita estudiar una serie de obras y mantenerlas todas en un buen nivel de concierto. En esta etapa también es importante que el joven pianista tenga un círculo de amistades, músicos, con quienes se pueda reunir regularmente para tocar duetos a cuatro manos, o acompañar si son cantantes o otros músicos, o simplemente para tocar sus piezas unos a los otros. Esta etapa dura varios años y debe ser así. Para la mayoría de los estudiantes de piano es la única etapa que van a tener. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo estamos listos para la siguiente etapa y cuál es esa siguiente etapa? De repente, los padres del alumno de piano y los profesores se dan cuenta que están comenzando a tener un interés especial por el piano. Se dan cuenta que están escuchando a otros pianistas en YouTube, analizando obras y queriendo tocar obras más difíciles de lo que están listos para tocar. Eso es una indicación de que el joven pianista está interesado en saber más, quiere entrar en otra etapa, quiere saber qué más puede hacer. Y es un buen momento para que los padres hablen con el profesor y le pregunten si es necesario intensificar las clases de piano, tomar dos o tres clases a la semana, aumentar el tiempo de práctica diaria que se le ha asignado al alumno y aumentar también el nivel de dificultad de las piezas. Porque ahora también tenemos que empezar a buscar concursos, audiciones, exámenes, donde el alumno pueda tener la oportunidad de tocar las piezas que se está aprendiendo, participar en recitales con más frecuencia. Esta etapa de definición, yo la llamo etapa de definición, culmina con la decisión más importante que tiene que hacer un joven pianista con su familia, que es si voy a la universidad a estudiar música, sí o no, me voy a dedicar a la música, sí o no. Si la decisión es que sí, que lo vamos a hacer, entonces esos años de universidad van a ser muy importantes para el crecimiento pianístico. Vamos a aprender muchas otras materias, vamos a hacer relaciones con muchos colegas, músicos también, para futuras colaboraciones. Y al final de los años de universidad puede comenzar la tercera etapa, que yo llamo la etapa de promoción. Cuando ya uno tiene un producto que ofrecer, que no, aunque no esté pulido 100%, pero lo suficientemente como para empezar a rodar. Y en esa etapa de promoción hay que buscar un equipo, una serie de personas cercanas a uno, familiares, amistades, colegas, que puedan ayudar en la carrera. ¿Y por qué digo esto? Porque la carrera pianística es muy cara y no todos somos millonarios. Hay que gastar mucho dinero para que haya calidad. Buenas fotos. Buenas grabaciones de estudio. Buena vestimenta. Hay que viajar para ir a concursos. Y durante esa etapa no estamos produciendo dinero. Por lo tanto, hace falta personas cercanas a uno que ayuden. Vamos a decir, por ejemplo, si hay un fotógrafo en la familia, que ayude a tomar buenas fotos profesionales. Si hay alguien que tenga un estudio de grabación o acceso a un buen estudio de grabación, que ayude para que podamos tener buenas grabaciones a un precio muy bajo o de gratis, mejor todavía. Si hay alguien que tiene experiencia en promoción, aunque sea promoción de un negocio, que no sea necesariamente de música, pero que ayude a promover una carrera. Si hay alguien que tiene experiencia con redes sociales y sabe manejarlas bien y sabe qué tipo de contenido es necesario para ganar seguidores y para ir formando un perfil profesional en el Internet que ayude. Entonces, con la ayuda de esas personas cercanas a una, ya vamos formando un equipo y en algún momento hará falta la ayuda profesional de un manager a gente. Pero generalmente, por eso digo que el círculo que uno tiene a su alrededor de familia y de amigos son los que pueden ayudar al principio. Ya cuando uno tenga un cierto rodaje, que uno haya hecho varios concursos, que uno haya dado recitales importantes, algún debut importante en algún teatro, en alguna ciudad, y que tenga algunas críticas, ya que mostrar junto con grabaciones, etcétera, entonces puede ser un buen momento para contactar una agencia, un manager y que se interese por nuestra carrera para ayudarnos a desarrollarla. Aún así, no hay garantías de éxito. Nunca hay garantías de éxito. No 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 hay garantías de éxito. que también la dejaré abajo. Así que por ahora y hasta el próximo vídeo me despido Martin Soderbergh, adiós.